¡Buenas noches, un evento para adelante! ¡Buenas noches, un evento para adelante! ¡Buenas noches, un evento para adelante! ¡Estoy muy muy querido, muy bien estarlo! Disfrutando, déjame sentirme mucho con todos ustedes que son los que habéis conocido antes que existen en la virtud y nos superan como el sexto, ¿vale? Mi querido León, ¡Buenas noches! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!